A través de redes sociales la organización Chalecos Verdes MX, ha convocado a una marcha nacional para protestar contra las políticas gubernamentales del presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 5 de mayo. Junto a la grabación, compartida originalmente en la cuenta de Twitter de la organización, aparece otra publicación en la que se le pide a la población no esperara que el país llegue a una situación similar a la de Venezuela. Informan que la marcha se llevará a cabo en 24 ciudades del país, los integrantes de la organización acusan de políticas dictatoriales que el mandatario ha implementado, y su falta de efectividad para reducir los índices de violencia en el país. Será una marcha silenciosa, por lo que las personas tendrán que llevar sus pancartas con lo que deseen decir. El escritor Francisco Martín Moreno, quien a través de las redes sociales ha sido señalado como el organizador de esta marcha, esto dijo al periodista José Cárdenas. Lo decía muy bien Henry Mencken, este grandísimo filósofo norteamericano de origen alemán, decía, populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Ese es el populismo, no hay de otra manera de expresarlo. Entonces, pues sí, sí, sí. ¿Estás acusando de populista al presidente? Por supuesto, Pepe. Bueno, pero además, estás viendo, cuando él cancela un aeropuerto de 200 mil, que entierra 200 mil millones de pesos, cuando en un aeropuerto que le iba a generar a México 150 mil millones de dólares anuales, bueno, entonces yo digo, pues es un populista, porque en un país donde el 42% de las escuelas públicas de primaria no tienen baños, ¿cómo puedes enterrar 200 mil millones? Entonces, es un populista. Todo esto viene a cuento, toda vez que se está difundiendo en redes sociales, una convocatoria de los anti-López Obradoristas, miembros de la sociedad también, mexicanos también, quienes van a marchar el próximo día 5, que es el domingo, 5 de mayo, van a marchar para protestar en contra de Andrés Manuel López Obrador y para demandar mejoras de otra índole, en fin, rectificaciones. En contra de la dictadura. En contra de la dictadura, pues. Que viene, ¿no? Entonces tú en tus redes sociales lo difundiste, y entonces hoy se te señaló como promotor de esta marcha FIFI. Sí, organizador. Organizador. Organizador de esta marcha FIFI. Sí. Entonces yo te digo, Pepe, lamentablemente yo no soy el organizador. A mí me hubiera encantado encabezar este movimiento. No se me ocurrió, pero yo no me voy a colgar medallas ajenas. No las necesito, Pepe. Entonces, a mí me invitaron de esta organización que se llama Los Chalecos Verdes. Los Chalecos Verdes. Entonces, para mí era muy importante este movimiento. Lo apoyo, lo respaldo. Creo que es un movimiento patriótico, muy importante de protesta ante una sociedad anestesiada. Que, pues tú ves que cancelan el aeropuerto, son 20 mil millones de dólares. Cancelan también los aerogeneradores en la Ventosa. Cancelan 200 mil millones de dólares, Pepe, de las rondas petroleras. Estás hablando de fortunas que realmente ayudarían a rescatar a la gente pobre, a los marginados, de la pobreza en la que se encuentran sepultados. Entonces, claro que yo estoy de acuerdo, pero no solamente eso, Pepe. La sociedad mexicana, en su ira, en su coraje, Pepe, en contra de la corrupción que existió durante la administración anterior, que no fue administración, sino que fue una pandilla, en la ira pública. Bueno, esto es de acuerdo que hubieran votado por López Obrador, pues cómo no, era la alternativa, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es que hayan votado también para entregarle el Congreso de la Unión y 19 congresos estatales. Y luego sale el señor Monreal diciendo que hacen falta cinco ministros más en la Suprema Corte de Justicia, con lo cual el presidente de la República tendrá el control del Ejecutivo, del Ejecutivo y del Judicial, con lo cual... El Ejecutivo y del Judicial. Sí, esta Santísima Trinidad se equivaldría a la construcción de una tiranía. Es lo último que queremos, Pepe. No queremos el país de un solo hombre, que ya lo padecimos con Santana, ya lo padecimos con el presidente Porfirio Díaz, ya lo padecimos también con Vitoriano Huerta, lo padecimos durante la dictadura perfecta, donde este país se regía por los estados de ánimo del Tlatoani en turno. Ya no queremos eso. ¿Y qué pasó con el pueblo de México? Votó por el país de un solo hombre. Entonces, ahora tendremos que afrontar las consecuencias. Durante su conferencia mañanera, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la marcha convocada para pedir su renuncia. El próximo 5 de mayo se conmemora un año más de la Batalla de Puebla y el intento de los franceses por quedarse con nuestro país de nueva cuenta. Pero desde 1862 o antes incluso, la 40 lucha entre conservadores y liberales sigue hasta nuestros días. Prueba de ello es que el próximo 5 de mayo, el domingo, Francisco Martín Moreno está llamando a algunos mexicanos a que salgan a las plazas para pedirle su renuncia o incluso manifestarle sus inconformidades por las decisiones que está haciendo su gobierno. Estos líderes o incitadores viven en México, presidente, se sirven de México y cobran en México. Es como hacerle unas ranuras al barco llamado México para que se hunda. ¿Qué opinión le merece ese tipo de llamados o acciones de esta gente o escritores que están llamando a la sociedad en general? Pues, mire, están en su derecho, están ejerciendo su libertad. Yo tengo una opinión de ese periodista, escritor, ya la expresé en un Twitter hace como un año, búsquenla. Ahí se los dejo de tarea. Y eso es lo que pienso, pero tiene derecho a manifestarse, a manifestarse, a expresarse, a oponerse. Somos distintos. Él tiene un pensamiento conservador y eso es, lo hemos dicho aquí, bueno que haya definiciones, que no haya simulación. Bueno, nosotros vamos a conmemorar lo del triunfo de las fuerzas del Ejército Mexicano en Puebla, enfrentando a los franceses, vamos a estar en Piedras Negras, Coahuil. No voy a estar en Puebla, me invitó el ciudadano gobernador, va a ir en mi representación la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero. Yo no puedo estar en Puebla porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales cuando hay elecciones. Entonces, me toca una gira en el norte, vamos a comenzar mañana, vamos a estar en la refinería de Cadereyca, Nuevo León, mañana y vamos a tener un acto en la tarde en Monclova. Luego, el sábado vamos a estar en Sabina, Coahuila y en Acuña, en la frontera. Y el domingo 5 de mayo vamos a conmemorar la batalla de Puebla en Piedras Negras, ahí vamos a hacer el acto. ¿Por qué? En Piedras Negras y en Coahuila, porque de ahí era Ignacio Zaragoza, nació en lo que hoy es el estado de Texas, pero cuando él nace, Texas pertenecía a Coahuila, ya esa es otra historia que ustedes conocen. Gracias.